Perdóname, no imaginé que pasaría algo así. Siempre he hecho a perderlo todo. Fue mi culpa. Otra vez te hice daño. ¿Por qué me estás haciendo esto, Mehmet? Solo quieres atormentarme. Es que no te das cuenta. Esto no es fácil para mí, Mehmet. Por favor, no me presiones más. No soy la madrastra de nadie y no quiero serlo. El niño ya tiene una mamá. No necesita una mamá, necesita un papá. Un papá que esté siempre con él. Un padre que esté junto a su madre. Necesita una familia. Y ya... Ataúlen. 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 Adólen. Ataúlen. Gracias.